Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver estos auriculares de la marca Bootful Lake y bueno pues a pesar de ese nombre tan peculiar y ese logotipo de una cobra o de una serpiente amenazante, aquí tenemos estos auriculares el modelo SL100 y vamos a probarlos. El diseño ya veis que está bastante bien, es un poquito más fresco ya de lo habitual. En cuanto a las especificaciones, tenemos dentro unos altavoces de 50 milímetros que es lo mínimo para ofrecer una buena calidad de sonido, una respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil aunque esto es muy subjetivo y una sensibilidad de 125 decibelios que eso está bastante bien, deberían de oírse bastante fuertecitos con esa sensibilidad y bueno pues un micrófono omnidireccional con una ganancia de 42 decibelios, de menos 42 decibelios y ¿qué más tenemos por aquí? Un conector USB que es para la iluminación LED además de un cable de 2 metros que no sé si viene protegido con nylon o no pero lo vamos a ver enseguida porque ya lo vamos a hacer es abrirlos y le echamos un vistazo. Ya veis como vienen, vienen aquí protegidos con una bolsa de burbujas y ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos también un manual lo que parece ser, una bolsita aquí con el manual y un adaptador para conectarlo al PC. Eso quiere decir que el conector que tenemos aquí lo podemos llevar directamente a nuestro teléfono móvil o a una PS4 sin ningún problema. Y bueno, pues vamos a ver el manual, si viene en castellano, aunque yo no necesito manual, porque muchos de nosotros tampoco para conectarlo, no hace falta mucho manual, pero si viene en español siempre puede ser una ayuda para muchas personas y ahí lo tenemos en español. Bueno, lo tenemos en español de la página 19 a la 21, perfecto. Aquí no obstante tenemos diagramas de conexión, lo que os comentaba, si va al PC pues tenemos que utilizar el adaptador que trae, ¿vale? El adaptador veo que el cable también viene fundado en nylon, con lo cual pues bien, tenemos un pequeño detalle. Y bueno, pues a la hora de portátil, por ejemplo, demás, pues ya nos dice que podemos usarlo directamente o también en una PS4, ¿vale? Tenemos el mando aquí también. Vamos a ver que tenemos por aquí, pues unos auriculares de tamaño medio, no son de los grandotes que yo he tenido por aquí. Por aquí tenemos el micrófono que es flexible, ya veis que es totalmente flexible y orientable, ¿vale? Esa parte pues fenomenal. la esponjita de los auriculares, la verdad que es muy suave, bastante blandita, recupera bien. Aquí tenemos una esponjita que ya está, ya es un poquito mejor que la de aquí, ¿vale? Esta es más como discoelástica, ya veis que es como chicle, recupera mucho más lenta y tiene un acabado que bien, me gusta bastante. Todo lo que tenemos por aquí es plástico, salvo esta pieza de interior que vemos aquí que es de acero. El cable, bueno, pues el cable aquí me lleva un poco un chasco, pero no del todo, porque si bien es cierto que no viene fundado en nylon, es goma, pero lleva una funda de plástico que la verdad que parece nylon, pero no lo es, porque al tacto es goma. Pero es como una goma, no sé, es un acabado extraño, no lo habéis visto hasta ahora. Es mucho más grueso que un cable normal, ¿vale? Pero no sé yo si aguantará bien los envites de los niños cuando empiezan a liar el cable y hacerse nudos. Ahí ya no lo sé si aguantará bien. Habría que probarlo sobre la marcha y dárselos a un niño que los tenga un par de semanas a ver cómo acaban. Pero realmente no vienen fundados en nylon, eso tenerlo en cuenta. Bueno, aquí tenemos el típico mando central embutido en el cable con la ruedecita para volumen, potenciómetro de ruedas de toda la vida, más y menos, interruptor para el micrófono y al final pues del cable lo que hemos visto, el cable, la conexión jack con salida para micrófono y audio todo integrado y el USB para la decoración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar el USB a un cable que tengo por aquí y vamos a ver la decoración qué tal es. Bueno, pues ya tenemos por aquí la iluminación, hemos apagado el foco que tenemos por aquí, ya veis que la iluminación de decoración que lleva LED en azul es bastante discreta, no es para nada escandalosa ni creo que llega a molestar en ningún momento, ya veis que incluso poniendo las manos muy cerca apenas ilumina la mano y ahora ya lo que nos quedaría sería pues lo que vamos a hacer que es conectarlo ya a nuestro PC, me voy a poner música, voy a jugar un ratito con ellos y os comento qué tal funcionan a través del micro, como siempre hago y de paso escuchéis qué tal se oye la grabación con el micro, así que os volvemos enseguida. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en este análisis de estos auriculares gaming y bueno, pues los he estado probando con algunos juegos, incluso con algunos de los últimos que han salido este mes de octubre y la verdad que funcionan bastante bien, en cuanto a la calidad del micrófono ya lo podéis escuchar, he hecho alguna prueba antes de hacer la grabación y he visto que están bastante bien, no es una calidad de estudio, de audio, lógicamente estamos hablando de un micrófono integral, unos auriculares gaming de precio básico, pero me parece que funcionan bastante bien y responden muy bien, ahora en cuanto al audio, bueno tienen un audio que me ha sorprendido porque bueno, en realidad no tienen una ecualización que sea muy óptima para algo, sí que está muy optimizada para algo optimizada para los juegos, ya que los medios no están digamos muy aplacados, o sea están ahí todo el rato, lo cual ven los sonidos medios en los juegos puede ser importante, pues por los diálogos, todos los sonidos medios que hay en los juegos que son importantes y en ese aspecto creo que van muy bien, puede servir para música, sí, perfectamente se ven para música, a lo mejor para alguien ya muy, en fin, muy simarita pues igual quiere tocar ecualización para la música y tal, pero creo que para el precio que estamos hablando están bastante bien, de graves no está nada mal, no son unos graves invasivos, ni son unos graves, no esperéis unos graves terribles cuando haya una explosión en un juego, porque estos auriculares no te lo van a dar, pero sí que te va a dar una explosión y vas a disfrutar igual, los ha llevado un poco al límite, en cuanto a potencia, la distorsión no está nada mal, tienen una buena respuesta, hay que tener en cuenta que yo los probé una tarjeta, una placa base, que es de gama alta y que lleva amplificador de auriculares, eso quiere decir que mi placa base, mi ordenador le va a meter mucha potencia a los auriculares y yo le quiero subir el volumen al máximo y a la mitad ya tenían un volumen, a la mitad de la potencia que ofrece mi ordenador ya tenían un volumen considerable, eso quiere decir que tienen una buena respuesta dinámica y tampoco han distorsionado ninguna barbaridad, distorsionaban como todos, pero no era una distorsión que fuera insoportable en el sentido de no se entiende nada, no, no, no están nada mal, yo digo, por el precio que tienen, creo que están bastante bien equilibrados y sí que los auriculares bastante recomendables, así que nada chicos, eso ha sido todo, gracias por ver el vídeo, espero que haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente review, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!